19 de mayo, día de las enfermedades inflamatorias intestinales ¿Qué son? Son patologías poco frecuentes Enfermedad de Crohn, enfermedad de colitis ulcerosa Que dentro de la colitis ulcerosa hay diferentes tipos de colitis Son enfermedades que tienen síntomas como vómitos, tiarrea, pérdida de peso Dolor abdominal, dolor en el intestino grueso Evacuaciones con sangre Incontinencia al evacuar Y dentro de estos síntomas y dentro de estas patologías Se da en personas de 14 a 35 años Pero hay excepciones porque también hay niños y también hay mayores de 35 años ¿Qué pasa con los niños? Los niños se ven afectados en las escuelas Porque por ejemplo, las maestras por ahí le piden mucho de ir al baño Y las maestras por ahí piensan que es solamente ir al baño Y no realmente lo necesitan Entonces, por ahí les afecta en el desarrollo también En el desarrollo de estos chicos esta patología Claro, hablar un poco acerca de... Vos tenés, padecés una enfermedad de estas características Y quería preguntarte acerca de esta fundación a la que perteneces Que trabaja por y para las personas que tienen enfermedades inflamatorias intestinales Porque vemos y por lo que acabas de decir que son enfermedades poco frecuentes Pero que alteran totalmente la vida de las personas que las padecen Tal cual La fundación que vos mencionás se llama Fundecu Es una organización fundada en el año 2000 Por la doctora Fabiana Miele Es una doctora gastroenteróloga Es especialista en estudios del colon Ayuda muchísimo también a personas con estas patologías Y lo más importante es que esta fundación es sin fines de lucro No tiene sustento monetario, como por así decirlo Sino que ellos necesitan o ayudan a personas, a pacientes, a familiares, a doctores Los capacitan y principalmente luchan por los derechos de estos pacientes Bueno, hablábamos fuera de micrófono un poco de la composición de esta fundación Y tiene que ver con esta particularidad de que todos forman parte de ella Únicamente los profesionales Tal cual Fundecu está formada por... Tiene diferentes filiales Buenos Aires, Neuquén La doctora Fabiana, que es la presidente y la fundadora Es de Neuquén Entonces hay una filial en Neuquén, Buenos Aires, Noroeste, Argentino Santa Fe, Cuyo Y alguna que otra que se me está escapando Pero, bueno, todos esos lugares Hay uno o dos coordinadores Que son los que nos ayudan a nosotros Cuando por ahí necesitamos algo En el caso de la filial de Santa Fe, en la que pertenezco yo Está Claudio Catalano y Mario Asunción Claudio es paciente con colitis ulcerosa Y Mario es el marido de una señora que tiene también esta patología Entonces está conformado por pacientes Por voluntariados Por médicos Por enfermeras Por la misma Fabiana Y por los coordinadores de cada filial Claro, hablaste también Cuando nombrabas a la fundación De, bueno, se formó también Para poder bregar por los derechos De las personas que padecen esta enfermedad Hoy en día Están juntando firmas Y se está dando una lucha muy importante Y tiene que ver con la sanción de la ley ¿Querés explayarte un poco al respecto? Sí, sí En el año 2019 Fundecu Impulsa un proyecto de ley Que se llama Ley Integral Crohn-Colitis Ulcerosa Que está tratándose todavía En el Senado En el Congreso Hasta en tratamiento Por eso se decidió Que podamos juntar firmas Porque sería algo más Como para que los senadores Los diputados Nos presten atención Y podamos obtener esta ley Esta junta de firmas Se empezó a realizar el fin de semana Ya tenemos más de 3.000 firmas Gracias a todas las personas Que están firmando No es un Yo por ahí cuando lo mando Al tema de la petición No es un virus No es nada Simplemente es una petición Que nosotros los que tenemos Estas patologías Estamos solicitando Para poder llevárselo después A Cafiero Y que después Él lo pueda Esplayar Y poner en papeles Junto con el tema De la ley integral ¿Qué es lo que abarca La ley integral? Como te decía Hay niños que por ahí Necesitan ir al baño Con urgencia En las escuelas Y por ahí las maestras No entienden O piensan que Que es porque Tienen ganas De dar una vuelta Entonces Esta ley ayudaría A una protección escolar Protección Para que podamos asistir A los baños públicos Y privados De cualquier lugar También nos ayudaría muchísimo Con el tema De la cobertura médica Con los medicamentos Y los estudios Porque como dije La vez pasada Los medicamentos Son muy caros Para las personas Que no tienen obra social Por ahí se les complica mucho Gracias a la fundación También los pueden obtener Porque la fundación Nos ayuda Poder obtener Estos medicamentos Nos ayuda En el tema jurídico Nos asesora Con respecto A qué podemos hacer Y qué no Cuando los médicos O las obras sociales No nos prestan atención Nos quieren dar Determinada medicación Entonces la ley Abarcaría muchísimos aspectos Porque además Estas enfermedades No solamente Nos afectan El intestino O algún órgano Del sistema Del ser humano Sino que también Nos afectan En la vida social En la vida social Porque por ahí No te animas a salir Por miedo Que tengas ganas de ir al baño O tengas un baño Por ahí cuando Como yo contaba También El tema de los corticoides Cuando uno se infla No se anima a salir Por miedo De qué dirá la gente Por qué uno está así Entonces la ley Abarcaría muchísimas cosas Que para nosotros Sería muy útil Y por eso Es la junta también De firmas Que estamos solicitando En mis redes sociales Está expuesta La petición de firmas Para que puedan acceder De igual manera Yo te lo voy a pasar a vos Rosy Si te parece Para que lo puedas También subir Y bueno Y realmente Nos ayudaría muchísimo Para que podamos Tener O nos presten Un poquito más de atención Con respecto a esta ley Bueno y en la búsqueda De sus derechos Y en la lucha De sus reclamos También en medio De esta pandemia COVID-19 Hay una serie de reclamos Que tienen que ver Directamente Con la pandemia Y con la vacunación Claro Esta enfermedad Es autoinmune No es contagiosa Y solamente Lo que nosotros Estamos pidiendo Con el tema De la vacunación Es que nos incluyan Dentro de las patologías Crónicas Porque esto es crónico Y somos personas De riesgo Cuando ustedes O vos misma Te vas a anotar En la página Para poder Acceder a la vacunación No estamos nosotros Contemplados Dentro de las personas De riesgo Está la obesidad La hipertensión La diabetes Y las personas Autoinmunes Como yo O como otras personas Que tenían la misma patología No estamos incluidos Entonces Nosotros Gracias al coordinador A los coordinadores De la filial Y gracias a toda la gente De la fundación Que nos asesoró Pudimos llamar Y seguimos llamando Al 0800 Explicándole La patología Que tenemos Y por qué es necesario Que nosotros Nos coloquen Esta vacuna Con urgencia Bueno, claro La verdad Muchísimas gracias Por haber venido La idea De este día Principalmente Decíamos No es un día En el que se celebre Nada Sino que Argentina Ha adherido A un día internacional Que ya muchas fundaciones Habían establecido Como tal Pero que se fijó De esta forma Para permitir En un día puntual Del año Y poder dar Mayor visibilidad A estas enfermedades Poco frecuentes Y es por eso Que decidimos Aprovechar este espacio También para hacerlo Y que todos aquellos Que quieran colaborar Con ustedes Ya sea con una firma Con un petitorio Lo puedan hacer Entran a tus redes sociales Y allí está Volcado el petitorio Para poder realizar La firma pertinente Y nosotros Vamos a difundirlo también Y esperamos que la ley Tenga tratativa Prontamente Y pueda también Ser sancionada Ojalá En estos momentos Está en el Congreso De la Nación Argentina Y déjame Agradecer A personas de San Carlos Que se están interesando Profesionales Como Cecilia Rodríguez Como Romina Reiner Que se están especializando Porque Me olvidé decir Pero la Fundación Brinda cursos gratuitos A médicos A pacientes A familiares Y bueno Ellas son las que Por ahí Yo estoy enterada Quizás hay otras personas Que yo no me enteré Pero agradecerles a ellas Por interesarse En esta patología Por capacitarse Y también A Francisco Pérez Lindo Que me está ayudando Desinteresadamente Sinceramente Con respecto Al tema De hacer algún contacto En el Senado Y demás Así que No quería dejar pasar eso Porque me parece Sumamente importante Que gente de San Carlos Nos ayude Por más de que yo Esté hoy acá Yo estoy segura Que en todo San Carlos Bueno, en los tres de San Carlos Hay alguien más Que también Lo están necesitando